Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les presentamos el video de cómo realizamos esta foto de fin. Esta foto y otras más que es una foto fotográfica. Hoy estamos en la presencia de la bellísima Camila Bernal, que nos acompañará en esta sesión. ¡Hola! Aquí estamos en el podcast, un poco de frío. Un poco de frío y mucho viento. Un poco de viento. ¿Hancias acá, Anita? Muchísimo. Bien feliz para empezar. Perfecto, poco a poco les iremos comentando como hicimos estas fotografías, para que tengan en cuenta ustedes todas las cámaras de sesión. ¡Ya! En la ocasión estamos internamente en la casa, vamos a hacer dos fotografías. Una sin modelo, para tener toda la locación. Y después otra con modelo. Porque hacemos dos para después, en postproducción, poder quitar el objeto que está acá a apoyar, para poder obtener el efecto de levitación. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira, mira. Pues esta significa que nos haremos. ¡Una mujer ya que nos haremos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Tami? Es un mirada para allá ¿Eso? ¿A la espalda? ¿No hay problema? Le ponemos aquí la cilla para que la fruta de la cara ¡Cebra! Tiene un poquito más de mano a la de allá ¡Eso! ¡Tengo! Con una expresión que quiere coger así Como que si quisiera que hiciera el pincel pero estoy ya quieta ¡Aos Juan! Me pido también desequilibrar esas fotos de él ¡Eso! ¡Abajo! ¡Cami su cuerpo! ¡Su cabello! ¡Agártese más de lo más que pueda! ¡No te agarro, mi amor! Un poco medio forzados las fotos un poco trabajosa en el sentido de manejo de cada una de las cosas materiales ¡En fin! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal su experiencia Camila? Increíble, fue literalmente fuera de lo común y estoy totalmente agradecida con el equipo de Idea de Mente que me dio la oportunidad de hacer este increíble proyecto. ¡Muchas gracias, hombre, sí! ¡Gracias a usted Camila!